Música Música Ujung yang moyang tak kurangi jinnaku Wajahnya seperti menimpan luka Padahal musimu tidak isi menuju A-ra-ra! Requi! Sekitar sakit Sekitar sakit Sekitar sakit y 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 La chamba con que pareja que tú hagas Pío, 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 pío Pío, 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 pío La chamba con que pareja que tú hagas La chamba con que pareja que tú hagas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!